Hola a todos. Ayaz, ve para Ayah. Orhan, ella no irá a ninguna parte. No, Ira, no, no. Ayaz dijo que mataría a Ira para vengarse de Orhan. Ira se alejó de Orhan y permitió que Ayaz le disparara. Sin embargo, justo antes de que Orhan disparara sus armas a Yaz para proteger a Ira, Orhan se paró frente a Ira. Desafortunadamente, Orhan recibió un disparo y resultó herido. Orhan no debería morir. Yavuz debe venir inmediatamente y salvar a Orhan e Ira. Orhan e Ira no deberían sufrir más. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Ira tendrá mucho miedo de perder a Orhan. La escena en la que le dispararon a Orhan me recordó la escena en la que Vedat hirió a Ira cuando quería matar a Orhan. Orhan le pedirá a Ira que no llore y sea fuerte. Ira gritará constantemente y abrazará a Orhan. Desafortunadamente, Yavuz no llegará a tiempo, por lo que Orhan perderá mucha sangre. Aparentemente, Orhan tuvo que ser herido para que comenzara el amor de Orhan e Ira. Gracias a este evento, Ira perdonará a Orhan y el público volverá a simpatizar con Orhan.